...y 35 mil haitianas alumbraron en República Dominicana durante el 2021, lo que representó para el Estado un gasto de entre 400 y 600 dólares por parturienta. Susan Castaño está con nosotros y nos amplía. Adelante de Susan, buenas tardes. Saludos, alrededor de 110 mil partos de madres extranjeras registró el país durante el 2021, correspondiendo el 30% de estos aparturientas haitianas. Esos datos fueron dados a conocer por el director del Servicio Nacional de Salud, al ser abordado sobre la denuncia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, de que en República Dominicana se maltratan a migrantes haitianas. En nuestros hospitales se da asistencia a todos los seres humanos, independientemente de su estatus migratorio, de su preferencia sexual, de su condición religiosa. Nuestros hospitales siempre han estado abiertos a dar servicio y así lo hemos hecho. Mario Lama indicó que a pesar de la gran carga que representan para el sistema hospitalario, no se ha dejado de brindarles asistencia. El año pasado, unas 35 mil parturientas extranjeras, sobre todo haitianas, dieron a luz en la República Dominicana de unas 110 mil, 115 mil parturientas, lo que representa más de un 30% de las parturientas extranjeras en la República Dominicana. Estamos hablando que de cada 10, 3 fueron extranjeras haitianas y eso representa una gran carga, sobre todo para la República Dominicana. Entre 400 a 600 dólares por parturienta extranjera destinó el gobierno dominicano durante el año 2021. Será en las próximas horas cuando las autoridades diplomáticas se pronuncien al respecto de las declaraciones dadas a conocer por la ONU. Esa es la información que tengo con esto. Retorno contigo al estudio. Susan, muchísimas gracias.